Lo que más valoramos, aparte de toda esa formación técnica, es lo que llaman las soft skills, es la habilidad de comunicación, empatizar con tus compañeros, el trabajo en equipo que es fundamental en las organizaciones de cualquier tamaño hoy porque se trabaja mucho por proyectos y sobre todo el que tengan esa inteligencia emocional que va más allá de cualquier formación técnica que se pueda adquirir y que esa inteligencia les ayuda a desarrollar su propia carrera y a entender los tiempos que tiene también un recorrido profesional. Los profesionales buscamos un poco, las primeras cosas es qué herramientas utilizan en el día a día y cómo tienen que ser esas herramientas ejecutables para su trabajo, para su solución de problemas. Dicho esto, a veces parece algo que es como obvio pero cada compañía trabaja con sistemas operativos diferentes, entonces tener esa permeabilidad de poder trabajar en un entorno como es un Microsoft para pasarte a un Google para al final entender lo que es el trabajo colaborativo es una de las cosas que creo que sería algo que desde ya se podía fomentar porque entre ellos pueden crear ese trabajo colaborativo. Yo creo que es muy importante que se conozcan a ellos mismos, que sepan muy bien qué es lo que quieren hacer, que tengan un criterio muy claro, pero que eso no choque con cualidades como la adaptación que es fundamental, la adaptación a un entorno diferente, la capacidad de aprender, la paciencia que creo que es fundamental, temas como la empatía, la capacidad de comunicación, el liderazgo. Yo creo que esas son cosas que son las más complicadas de tener y las que más se demandan en la empresa y las más difíciles de identificar en una entrevista de trabajo o en un currículum, en un papel. Cuando viene un candidato básicamente intentamos evaluar cuatro aspectos. El primero, capacidades técnicas es decir algo por lo que viene a la empresa a hacer. El segundo te diría que sin duda es que se preocupe y que calce muy bien con la cultura de la empresa. El tercer aspecto es qué proyección puede tener esta persona dentro de la empresa. Ya por último es un criterio muy personal y siempre digo esta persona el día de mañana me gustaría que fuese mi jefe. Y basado en esos cuatro criterios yo creo que hay una buena posibilidad de contratar un candidato.